¡Suscríbete! ¿Me dejo la llave o no me gustan? No me gustan. Nomás voy aquí a la tienda. O se la dejo a mi mamá. Mira, va a estar aquí. Aquí tengo la... Ahorita vengo. Ahorita me la das. Sí. Ahorita. ¿Quieres un pan mamá tú? ¿Quieres un pan? ¿Usted señora quiere uno? No, tiene un pan. No, yo tengo. Oye, pero en la tienda hay un litro de leche, señor. ¿Tú quieres la leche? No, para que te comas el pan en la tienda. Sí, la me sé yo. Está bien. Sí. ¿Te acuerdas, no? No. No. No, no, no. No, no, en sí. Se lo comenzó, no podría ser吧. ¿Tiene un lecho? ¿No tienes pan de esos de cajabra? No, nada más lo bimbo y te hago otro. No, nada más lo bimbo y te hago otro. No, nada más lo bimbo y te hago otro. ¿Esto no tiene frío? No, nada más lo bimbo. No, nada más lo bimbo y te hago otro. No, nada más lo bimbo y te hago otro. No, nada más lo bimbo y te hago otro. No, nada más lo bimbo y te hago otro. ¿Cuánto es? No, nada más lo bimbo y te hago otro. No, nada más lo bimbo. 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 ¿Esta? Sí El sonoro está fío No estoy lejos ¿Ya? ¿Está bien? ¿Puedo ir...? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!